El Independiente, al minuto con 30, lo hizo Rodríguez. Independiente 1, San Lorenzo 0. No terminaba nunca de acomodarse Guillermo Rodríguez para definir. Extrañamente nadie pudo cabecear la pelota. Buena ejecución de Montenegro. Rebota en el abdomen de Aguirre después del primer intento del uruguayo y después la definición. Hasta ahí lo tiene tomado para marcarlo.